La sesión orinaria del Pleno Pasamos al segundo punto. Se propone aprobación del acta sesión ordinaria 29 de septiembre de 2016. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Las mismas. Muy bien, pasamos al tercer punto. Se propone aprobación del expediente de modificación de crédito 2016-49 en la modalidad de transferencia de crédito por importe de 21.000 euros. Si hay algún grupo de menor mayor que quiere intervenir, si no se avisa la comisión, lo damos por debatido y pasamos a votar. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Ninguna? ¿Abstenciones? PP, más. PP, Portugalujo y Vila. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Cuarto punto. Mociones fuera del orden del día sobre asuntos de competencia plinaria. No hay ninguna. Pasamos a la segunda parte del Pleno. Control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno por el Pleno. Mociones, preguntas, ruegos, etc. Vamos a dar, en primer lugar, la moción que presenta el Partido Nacionalista Vasco, EJPNV, sobre el sector Sud 1R en el barrio de Vicente. Damos la palabra al portavoz, Javier. Sí, buenos días, EJPNV. Bueno, yo en esta primera intervención voy a hacer un pequeño relato de por qué hemos presentado esta moción y voy a dar también lectura a la misma. Me refiero a que todos efectivamente somos conocedores, fundamentalmente en los últimos meses, en las últimas semanas, en los últimos días, pues de las inquietudes que el desarrollo, por decirlo de alguna manera, de este sector, la zona que todos conocemos como vicios, pues ha traído a colación. Una colación fundamentalmente en dos partes. Una, que es la gente que realmente se ve afectada y que reside en esa zona y que en principio tiene la amenaza, vamos a decirlo así, de la desaparición de sus casas por el desarrollo del sector. Y por otro lado, y no era nuevo, porque así lo habíamos dicho una y otra vez y nosotros también, por lo menos parte de los concejales de este grupo municipal, que habíamos tenido también contacto en su momento con los cooperativistas, pues es un tema que venía de atrás. Entonces, bueno, de alguna manera, lo que nosotros hemos tratado y así en declaraciones públicas que hemos hecho una y otra vez, tanto en medios como en medios televisivos, como en medios escritos, lo que nosotros entendíamos era que, bueno, pues que se adquiriese algún tipo de compromiso y que mejor ese compromiso, pues que traerlo al pleno. Y me explico, digo compromiso porque yo creo que en la mente de todos, de todos los grupos, está, y en las declaraciones que en las últimas semanas se han hecho, está la voluntad de llegar a todos los acuerdos que sean posibles, con un doble objetivo, de que los cooperativistas puedan finalmente construir sus viviendas y poder ir a vivir y también satisfacer los intereses o los deseos de la gente que está viviendo en este momento en ese sector, en esas calles que están afectadas. Entonces, teniendo en cuenta las conversaciones que nosotros como grupo, durante la legislatura pasada y en esta hemos tenido con unas partes y con otras, con cooperativistas por un lado, también con la gente afectada de esas calles, como he dicho, y teniendo en cuenta además las distintas declaraciones en ese sentido, y vuelvo a recalcar el sentido de intentar buscar el consenso y el acuerdo y dar las mejores soluciones posibles, pues nosotros creímos oportuno el presentar esta moción que se trae a debate hoy. Para que efectivamente el Pleno tome una posición respecto al contenido de esta problemática. Y nosotros decíamos, la voy a leer, que ante la situación creada por el desarrollo del sector en el barrio de Vicíos, del que todos hemos sido testigos del malestar y de las protestas formuladas, por un lado, por los vecinos afectados por la desaparición de sus viviendas y por otro lado, los afectados por el desarrollo del sector y que son cooperativistas para la construcción de sus viviendas, es lo que nos ha fundamentado a este grupo municipal del Partido Nacionalista Vasco, pues a traer esta moción para conseguir tres acuerdos que son los que poníamos encima de la mesa. Primero, decíamos que se estudien las modificaciones necesarias para que las y los vecinos y vecinas afectados puedan seguir viviendo en sus casas sin que éstas se vean afectadas por los derribos. Segundo, que a los cooperativistas se les ayude y facilite, sin más dilaciones, en la tramitación de los expedientes correspondientes con el objetivo de conseguir la construcción de sus viviendas. Y un tercero, para nosotros muy muy importante, que es que se constituya un grupo de trabajo, o como se quiera denominar, en el que se recojan y debatan todos y cada uno de los puntos y aspectos conflictivos y que hasta este momento han sido objeto de problemática y desencuentros entre vecinos y vecinas afectados, entre cooperativistas y lógicamente también entre el Ayuntamiento, comprometiéndose a alcanzar la mejor solución para resolver este asunto. Es decir, que en ese grupo, en esa mesa, como lo queramos llamar, se pongan encima de la mesa todos los pros, todas las contras, todos los problemas y se intente buscar con el mayor consenso, con el mayor acuerdo posible, las mejores soluciones que satisfagan a todo el mundo. Que es un poquitín el desarrollo de la moción. Gracias. Gracias. Vamos a dar un turno de menor a mayor. ¿Partido Popular? No, pero es una enmienda. Pensaba que como tenía una enmienda, pues, iban a... En la Junta de Portavoces lo que hemos quedado es que como no admitían la enmienda, entonces ellos establecerán en su turno si la quieren presentar como moción alternativa. Bueno, este es un tema que hemos hablado a lo largo y tendido en muchas ocasiones en el Ayuntamiento a lo largo del tiempo y que genera mucha incertidumbre entre todos los afectados, ya sean los cooperativistas o los propietarios de una vivienda en el sector. Y yo creo que hoy aquí, bueno, pues, efectivamente ha presentado una moción en el Partido Nacionalista Vasco y no sé si va a haber, ahora lo veremos, una otra moción o había una enmienda del Grupo Por Todo Lujo Despierta sobre la misma cuestión. El tema es muy importante porque al final lo que está generando es una incertidumbre entre propietarios y cooperativistas y yo creo que nosotros pensamos que lo mejor que podemos hacer para despejar esa incertidumbre lo mejor que podemos hacer para despejar esa incertidumbre es mandar un mensaje de tranquilidad y el mejor mensaje de tranquilidad que podemos mandar es que de manera unitaria aquí salga por el mayor consenso posible si puede ser unánime mejor, una moción, y no sé lo que va a pasar, por eso voy a esperar a ver qué es lo que el Grupo Por Todo Lujo Despierta hace con la enmienda y la propuesta que traía pero una propuesta unitaria, una propuesta conjunta que ponga negro sobre el banco el camino para solucionar la incertidumbre que están viviendo ahora los afectados. Por eso nosotros nos vamos a tratar de sumar y de apoyar esa moción conjunta que espero que salga de manera unánime por parte de todos los grupos políticos. Muchas gracias. Gracias Juan Carlos. Y a Chivildu. Vaya, bueno, si yo coincido un poco con lo que ha expresado Juan Carlos, a nosotras también nos gustaría que de aquí saliera un acuerdo, ya que creemos que los puntos que ha señalado el Partido Nacionalista Vasco recogen bastante bien el espíritu mayoritario, yo creo que se expresó en la Comisión de Urbanismo, pues nos ha sorprendido bastante que cuando hemos llegado a la Junta de Portavoces al parecer la enmienda que iba a presentar Portugal Lujo Despierta pues parece que no se va a recoger por el PNV, entonces, bueno, ya veremos en el debate a ver si hay ocasión de llegar a un acuerdo, pero expresamos que, bueno, que es nuestro deseo, que nos gustaría que llegaseis los dos grupos a un consenso en este sentido. Bueno, lo que he expresado es que mi deseo para que los dos grupos, que el proponente es el Partido Nacionalista Vasco, pero Portugal Lujo Despierta también había registrado algunas enmiendas, bueno, pues que lleguen a un acuerdo para que podamos salir de aquí con una idea consensuada entre todos los grupos, que creemos que es posible. Y en relación a, bueno, directamente a la propuesta que hace el Partido Nacionalista Vasco, pues bueno, EH Bildu ya ha expresado en más de una ocasión cuál es nuestra postura al respecto de esta problemática, ¿no? Y creemos que además afecta directamente a numerosas familias. Por un lado están los vecinos y vecinas cuyas casas están fuera de ordenación y por otro lado la estafa, porque sí creemos que ha sucedido, ha sido una estafa sufrida por las personas cooperativistas, ¿no? En el caso de los primeros, de los vecinos de la Florida, creemos que son víctimas de las políticas urbanísticas que priorizan intereses desarrollistas y económicos, dejando a un lado lo que debería estar en el centro, que es la vida de las personas. Y en este caso señalamos como responsable directo al equipo de gobierno. Por tanto, la solución está en manos de la parte política y creemos que es bien sencilla. En relación a la segunda parte, al tema de los cooperativistas, ya expresamos públicamente que estamos convencidas de que han sido víctimas de una estafa, igual que ha sucedido, lo hemos visto estos últimos años, con todo el tema de la crisis, el boom inmobiliario, pues creemos que estas personas también han sido víctimas de una estafa urbanística y creemos que la solución para estas personas es cuanto menos más compleja, pero expresamos también nuestro deseo para que su proyecto de vida pueda ser desarrollado. También aquí, creemos que, como ya hemos señalado antes, cuál es la responsabilidad, creemos también aquí que hay que señalar la responsabilidad por una parte de las empresas promotoras y por otra parte de la parte política. Queremos recordar que cuando se inició todo este proyecto para desarrollar este conjunto urbanístico, el equipo de gobierno también le puso la alfombra roja a una promotora y vendió este proyecto como algo maravilloso. De hecho, recogiendo un poco las notas de prensa y artículos recogidos en aquella época, pues Miquel, el alcalde, mencionaba que esta fórmula de crear una cooperativa era la más factible, era la mejor para que familias pudieran desarrollar ese proyecto de vida, como decía antes. Y bueno, las pruebas evidencian que esto no es tan sencillo, que esto no es así, y que estas personas ahora mismo ni tienen casa ni tienen el dinero que habían adelantado. Entonces, bueno, pues como ya hemos dicho, vamos a esperar a ver cuál es el desarrollo del debate, pero inicialmente estamos de acuerdo con la moción del PNV. Muchas gracias. Bueno, coincidimos plenamente en lo dicho por la portavoz del grupo de E.H. Bildu en que aquí hay dos grupos de víctimas, por un lado los vecinos que actualmente viven en esas casas, de las cuales pueden ser expulsados, y por otro lado los cooperativistas que han sido, como muy bien ha dicho, estafados. Desde Puerto Lujo, Despiertas, Naga y Tesen, queríamos, a través de la enmienda que ya presentamos en la comisión, que además la comenté de IVA Voz, ahondar en la declaración de intervenciones presentada por el Grupo Nacionalista. Por supuesto que estamos de acuerdo con esa declaración de intenciones, con esos puntos recogidos en la moción del Grupo Nacionalista Vasco. De hecho, en la comisión, nosotros planteamos una enmienda para ahondar más técnicamente y jurídicamente en este grupo de intenciones y, a través de ello, dar más seguridad jurídica tanto a unas víctimas como a otras. Ahora, con sorpresa por nuestra parte, parece ser que, de lo dicho en la comisión en la cual se nos aceptaba la enmienda siempre que se incluía dentro de un punto a estudiar los puntos que nosotros comentábamos, que nos parece bien, pues parece ser que el Grupo Nacionalista Vasco ahora no quiere llegar a ese acuerdo. Nosotros, por nuestra parte, estamos completamente abiertos a seguir dialogando sobre este tema, a cambiar lo que tenga que cambiar para que lleguemos a un acuerdo entre todos los grupos, que como bien ha dicho tanto el representante del PP como de Bildu, tendremos que llegar a una declaración más o menos unánime. Es absurdo completamente plantear nuestras enmiendas como una moción alternativa, no es alternativa de nada. Nosotros simplemente estamos llegando dando un paso más allá. A ver si ahora, en mi explicación, el Grupo Nacionalista reflexiona e intentamos llegar a este punto, al punto que habíamos llegado ya a la comisión donde se nos había asegurado que sí, que podrían entrar estas enmiendas dentro de la moción y vemos una moción mucho más completa. Nuestra enmienda se compone de dos partes que dan, como he dicho, una traducción técnica y jurídica a los anhelos y a las peticiones que nos trasladan por un lado los vecinos que ven amenazadas sus viviendas y por otro lado los cooperativistas que llevan más de siete años esperando construir sus casas. Antes de explicar los dos puntos de los que consta nuestra enmienda pondré en contexto la situación que a mí me parece muy interesante que en este pleno abordamos hoy. Las casas, en primer lugar, las casas de algunos vecinos de los barrios Arbinaga y Etauregui son calificadas como fuera de ordenación en diversas revisiones urbanísticas que se dieron posteriormente y son afectadas por un plan parcial de la zona de vicios llamado SUZ1R. En segundo lugar, tanto el gobierno vasco como muy bien ha dicho la representante H. Bildu, tanto el gobierno vasco a través de cartas lo cual sorprende bastante a este grupo como el Ayuntamiento de Portugalete promocionan el desarrollo que se va a realizar en la citada zona y alientan a la compra de las futuras viviendas incluyendo, como bien ha comentado, la compra a través de la entrada en el modelo de cooperativa como muchos de los afectados hicieron. Tercer punto, pasan unos cuantos años en que se hacen los distintos desarrollos procesales. En cuarto punto, siguen pasando años y ya nos encontramos con siete años lo cual es una auténtica barbaridad. Durante estos años, entre otras cosas, se inicia una batalla judicial que nos sorprende también mucho a este grupo entre el Ayuntamiento de Portugalete y los grupos promotores de la organización de la zona de Vicíos donde se encuentran los cooperativistas que da la razón a estos últimos y que nos cuesta a los portuguejos y portugalujas la nada desdeñable cantidad de más de 6.000 euros solo en abogado y procurador. Desconocemos si hay otros gastos como costas ya que lo preguntamos en comisión de Hacienda y por parte del equipo de gobierno se desconocía en ese momento. El sexto punto, el 3 de agosto, sí, este 3 de agosto del último año, se firma un decreto de alcaldía por el señor Torres en el que se aprueba la formación de la Junta de Concertación momento en el que se inicia el procedimiento de notificación personal a los vecinos y en el que la mayor parte de los vecinos se enteran de que van a arribar sus casas y por ende nosotros. ¿Por qué? Pues porque no se nos da cuenta de este decreto. Hoy vemos y podrán ver todos los aquí presentes como hay un apartado específico en los plenos que se titula Decretos a dar cuenta. Pues bien, este decreto en concreto no paso por ahí. Nos parece bastante curioso dada la importancia que damos desde este grupo a un decreto de estas características. Después, séptimo punto, nos reunimos con los vecinos afectados. Organizamos una reunión con los vecinos en el que también asisten a otro grupo de la oposición como el PNV y H-Bildu y constatamos su preocupación por perder las viviendas donde han residido toda la vida lo cual es básicamente su hogar. Octavo punto, después de analizar en profundidad el plan parcial y el plan de actuación urbanística cuando por fin se nos facilita el mismo nos damos cuenta de que hay una posibilidad de que exista un error técnico en el procedimiento seguido debido a la calificación del suelo. Al mismo tiempo y esto es muy importante empezamos a trabajar con expertos en urbanismo buscando una solución que pudiera satisfacer tanto a unas víctimas como a otras tanto a los cooperativistas como a los vecinos de esa zona. Como nos preocupamos noveno punto como nos preocupamos como he dicho por todos los afectados también nos reunimos con los cooperativistas para darles una explicación que en ese momento no tenían y referirles a la situación en la que se encontraban. Décimo punto nuestro grupo llegó a encontrar una solución que expusimos rápidamente a los afectados tanto a los vecinos como a los cooperativistas e incluso a los gestores de estos últimos que sabemos que han trasladado además al equipo de gobierno y que es exactamente lo mismo que yo expuse en la comisión de urbanismo este mes. Estoy seguro de que ha podido haber otras circunstancias dignas de mención que se me han escapado ahora en esta pequeña contextualización pero tampoco quiero extenderme mucho más y creo que en términos generales he trazado una cronología bastante fidedigna de lo que ha ido ocurriendo. La solución que encontró nuestro grupo y es la que se recoge nuestra enmienda que nos sorprende mucho que nos acepte y que además de ser técnicamente viable es plenamente ajustado a derecho es primero y como no nos queda otro remedio y es lógico acatar la sentencia aprobando el convenio. Segundo constituir la junta de concertación Tercero esta junta ya constituida que modifique el plan de actuación urbanístico de forma puntual y establezca dos unidades separadas de actuación esto es básicamente sectorizar el plan dejando dos zonas y dos unidades de actuación urbanística diferenciadas que se puedan desarrollar de manera independiente. Esta propuesta es a lo mejor criterio debería de establecer una unidad de unas 100 viviendas que corresponderían a los cooperativistas dejando otra unidad de 400 viviendas por construir asimismo las cargas derivadas del convenio y recogidas en el PAU en el plan de actuación urbanizadora se repartirían de forma proporcional entre ambas unidades de ejecución asimismo se modifica de forma puntual tanto el plan como el plan de actuación urbanístico y se sacan las viviendas de los vecinos que actualmente residen allí y ya que dejan de estar afectadas estas viviendas por cualquier plan urbanístico en futuras modificaciones tanto del plan general de ordenación urbana o del plan parcial se incluyen las viviendas dentro de la ordenación con lo cual los vecinos de la zona ya tendrían una seguridad jurídica sobre sus viviendas y además realizando todo lo que he comentado anteriormente también los cooperativistas tendrían la seguridad de que se empiece a construir ya de una vez sus casas en resumen después de mucho trabajo y estudio hemos conseguido encontrar una solución plausible en vez de quedarnos en la crítica a la gestión trabajamos en nuestras modestas posibilidades y aquí damos hoy una alternativa y una solución en la que tanto los vecinos como los cooperativistas pues son beneficiados y son solucionados los problemas que les afectan Bueno, yo creo que creo que todos compartimos que cuando se habla de planeamiento en un municipio se habla de un tema muy importante creo que esto pues hablamos de un tema muy importante esto no es que lo digamos ahora esto se dice por todos los que tienen representación en el Ayuntamiento de Portugalete cada vez que se habla de temas de planificación porque en la planificación urbanística se habla del diseño que queremos de ciudad que es lo que queremos de Portugalete en un futuro no en un presente en el momento actual sino en futuro que es lo que queremos dejar a nuestros hijos a las futuras generaciones de nuestro municipio eso es lo que hablamos cuando se habla por favor dejar hablar al concejal no se interrumpe el pleno vale venga yo por favor dejar que estamos nos dejáis por favor nos dejáis transcurrir dejáis que transcurra el pleno con normalidad se guarda respeto se guarda respeto a todos los que están hablando yo solamente os pido eso gracias bueno pues os pido por favor que dejemos continuar el pleno venga gracias esto es lo que se trata cuando se habla de planeamiento esta es la realidad no hay otra esta es y por lo tanto como he dicho siempre que se trata siempre que se trata en el ayuntamiento de Portugalete de esto todos los grupos que han tenido la presentación han valorado la importancia del momento en todas las ocasiones por lo tanto hay que poner en valor el trabajo que supone hacer un plan general el primero que se hizo en el año 91 en el que diseñó gran parte bueno oye por favor si vamos a estar interrumpiendo interrumpimos el pleno y lo tenemos que hacer a puerta cerrada yo creo que nadie quiere hacer eso por favor dejar intervenir a la gente bueno sigue bien es eso lo que se hizo en el año 91 cuando se aprobó el primer plan general que como he dicho lo que quiere es pues hacer ordenar una ciudad marcar sus zonas verdes sus equipamientos sus viales sus accesos en definitiva hacer urbanísticamente un municipio amable acogedor dotado de todos los servicios que necesita tanto deportivos culturales etcétera etcétera esto fue lo que inició se inició en el año 1991 ese plan desde luego ese trabajo urbanístico se va desarrollando en Portugalete hasta que se llega a una revisión que se hace en el 2010 esa revisión consiste pues básicamente refrenda el camino que se han dado se da valor desde luego a lo que se ha hecho porque Portugalete sufre una transformación muy importante muy importante urbanísticamente hablando y pone en valor esto se adapta desde luego a las nuevas leyes que han surgido se corrigen disfunciones y cuando se habla en concreto de este sector hace una cosa muy importante esta revisión del 2010 introduce 65 viviendas dentro de ordenación eso es lo que hace la revisión del plan general del 2010 consolida por lo tanto en gran medida Grumete Diego a partir de ahí hablamos de un plan parcial un plan parcial para desarrollar un sector que viene recogido en el plan general que como he dicho que se consolidó en gran medida y que en su tramitación de nuevo se puso en valor lo que eso suponía y en este ayuntamiento conllevó un gran consenso y cuando digo un gran consenso es un gran consenso 17 votos a favor de 21 ese es el consenso que se consiguió en la aprobación definitiva del plan parcial Vicillos que es en la línea que queremos seguir trabajando que otros portavoz que han hablado anteriormente han puesto sobre la mesa la búsqueda de consensos porque creemos que cuando se habla de planificación y de urbanismo es lo que hay que hacer son términos se trata de asuntos muy delicados y máxime cuando se habla de vivienda la vivienda es un asunto que no es para manosear porque es importantísima y es fundamental y esto requiere de un trabajo muy serio por supuesto que muy serio ese plan parcial habla de un desarrollo de vivienda en un 75% de vivienda con algún tipo de protección en el que desde luego como cualquier desarrollo de plan parcial pues sitúa los equipamientos los viales las zonas verdes etcétera etcétera esto fue en el 2010 nosotros hemos dicho públicamente y quiero volver a manifestarlo ahora que también pedimos la búsqueda que también pedimos la búsqueda del consejo del máximo consenso que todo el mundo ponga de su parte para que esto sea así pero que no se engañe a nadie que no se engañe a nadie hay que decir las cosas como son con absoluta claridad y máxima transparencia hemos dicho públicamente y nos hemos comprometido a buscar a buscar soluciones a los intereses tanto de los vecinos como de los cooperativistas lo hemos dicho públicamente y lo vuelvo a manifestar aquí y para eso estaremos con todos estaremos con los cooperativistas y estaremos con los vecinos estaremos con todos ellos y una vez que tengamos todo un trabajo previo hecho pondremos sobre la mesa pondremos sobre la mesa todas las opciones disponibles que hay porque queremos que todos los partidos políticos como han hecho siempre en Portuolete de una manera más que seria se posicionen y seamos capaces entre todos de tratar la solución y acordarla muy bien vamos a dar otro os pido por favor que dejemos continuar en el pleno vamos a dar otro turno de menor a mayor pero empieza Javier por tú por un minaproponente sí bueno bueno a ver os pido por favor que dejemos continuar el pleno venga Javier digo que que una vez oídas las intervenciones de todos los grupos nos venimos a ratificar de alguna manera en los motivos que a este grupo municipal del partido nacionalista vasco le han llevado a presentar a esta moción objeto de debate yo creo que de alguna manera lo que hemos conseguido como grupo es por lo menos intentar centrar el debate y traerlo aquí creo que es un paso importante para satisfacer o intentar satisfacer los intereses vamos a llamarlos así de todas las partes implicadas entonces yo me voy a felicitar como grupo voy a permitir el lujo de felicitarnos como grupo de por lo menos haber sido los primeros los primeros que hemos traído que hemos traído y hemos situado esta problemática en el centro del debate y es en este pleno entrando ya un poquitín a debatir pues lo que lo que se ha estado comentando esperaremos además John digo John a por tu alujo despierta porque lo que se expresó en la comisión de urbanismo no tiene absolutamente nada que ver no tiene la claridad que tiene en la enmienda que tú has presentado es decir no supiste ni lo que decías en esa comisión informativa y de hecho yo creo que ni se recogió en el acta entonces esperaremos esperaremos pues no sé pues igual es que tenéis micrófonos en la comisión porque en la comisión estábamos los representantes políticos que estamos en este ayuntamiento y en esa comisión no se vertió con los puntos y comas lo que ahora se traduce en una enmienda que es a lo que nosotros nos lleva en principio a decir que no porque del sistema que nos hemos dotado en este ayuntamiento organizativo si admitimos lo admitimos con puntos y comas creemos una y otra vez y lo hemos dicho así desde el principio y lo vamos a mantener aquí ahora y lo seguiremos manteniendo que creemos y creemos que es así que nuestra moción recoge todas y cada una de las sensibilidades y fundamentalmente y la más importante para todos para todos es el punto tercero donde se cree realmente ese grupo de trabajo y se logren todos los consensos y todos los acuerdos posibles para que al final satisfagan todos los intereses que aquí pueden ser hasta contrapuestos eso es lo que una y otra vez y si eso tiene que ir a no sé dónde pues se irá y se verá y se debatirá en esa mesa y en ese grupo bueno pues yo simplemente digo y nosotros vamos a mantener y quiero matizar el por qué no se ha admitido esa enmienda porque debido al funcionamiento que tenemos y del que nos hemos dotado en este ayuntamiento no la podemos hacer porque no es cierto que la comisión informativa de urbanismo se diría lo mismo que se dice en esa enmienda que ahora se trae y se trae por escrito es lo que no podemos hacer y lo a ver por favor nos dejáis oye por favor si estás hablando todo el rato yo te pido que te calles si no vas a tener que abandonar el pleno porque no puede ser que estés interrumpiendo el pleno luego si quieres cuando termine el pleno te puedes dirigir al concejal del partido nacionalista vasco pero ahora deja continuar el pleno porque lo mismo que no interrumpís a otros no interrumpáis a otras personas no puede ser que a unos sí y a otros no a unos sí no se puede hablar mientras está transcurriendo el pleno vale y usted si quiere cuando termine se puede dirigir a él tranquilamente no hay ningún problema pero no puede ser que estemos interrumpiendo constantemente el pleno porque si no es muy incómodo para los que están hablando yo intento simplemente que ellos puedan hablar con claridad vale pero si eso luego eso luego lo podéis manifestar al terminar el pleno vale venga seguimos Javier a ver digo que incluso aquí hay concejales que han pasado familiarmente además por situaciones idénticas a las que vosotros estáis pasando entonces hay gente hay gente que sabe de lo que está hablando y sabe lo que estáis pasando porque en sus propias carnes lo ha pasado en su día lo que este grupo lo que este grupo del partido nacionalista vasco lo que este grupo del partido nacionalista vasco no va a hacer nunca no ha hecho ni va a hacer ahora ni va a hacer mañana es regalar los oídos a nadie con aquello que alguna de las partes quiera oír que es lo que parece que hay gente que se dedica a hacer cantos de sirena y a regalar los oídos a la gente y envalentonarla nunca nunca este partido nunca este grupo va a meterse en arenas movedizas de ese pelo porque no es nuestro estilo no es nuestro modelo y así una y otra vez lo hemos demostrado volvemos volvemos a poner en el centro del debate y nosotros hemos sido el partido y el grupo que hemos traído esto al debate y al pleno que hemos sido nosotros en la búsqueda del mayor consenso por eso los tres puntos intentar satisfacer las partes afectadas pero a través de ese foro de debate llamémosle como le queramos llamar donde se pongan en consenso y con la búsqueda de ese acuerdo que satisfaga y lo digo una y otra vez y lo repetiré tantas veces como tenga el micrófono en mi boca para buscar los acuerdos porque ese efectivamente ese y nadie nos puede decir que no es el modelo del partido nacionalista vasco en el ayuntamiento portugalete en la diputación fralde vizcaya en el gobierno vasco y en el congreso del estado español partido popular juan carlos juan carlos juan carlos bueno he subido el volumen al máximo voy a tratar de creo que se me oye voy a tratar de hablar lo más alto posible para que para que todo el mundo me pueda oír bueno yo lo primero que quiero decir es no sé me da la impresión de que no va a haber posibilidad de de llegar a a un acuerdo de de propuesta conjunta que yo creo que sería lo más razonable lo mejor porque las las modificaciones urbanísticas si hay un consenso conseguiríamos dos cosas pues una una mejor solución y luego además mandar algo que yo creo que se está viendo que es necesario un mensaje de tranquilidad porque estaríamos todos a una y y cuando si nos conseguimos poner todos de acuerdo pues sería mucho más positivo yo por eso lo primero que lanzo para que no sé ya no va a haber teóricamente hay dos turnos y no va a haber más turnos pero que alguien valore la posibilidad de de si lo tiene a bien hacer un receso para hablar del tema ahora bien entrando en la materia por si acaso no hay un receso y ya después de este esta última ronda de intervenciones tenemos que que tomar una decisión sobre lo que votar y y qué hacer pues es complejo yo la verdad es que quiero una solución lo mismo que la gente que que ha venido hoy aquí y y las dos propuestas eh tienden a eso una de manera más concreta la de Porto Agrojo Despierta ya apuntando una de las formas y y la del Partido Nacionalista Vasco que habla de de manera generalista de que hay que hacer una reunión de trabajo para valorar que podría ser que luego de esa reunión de trabajo saliera a lo mejor no lo sé la misma propuesta de Porto Agrojo Despierta u otra similar o no no se sabe no lo sé no sé lo que ocurrirá yo creo que que verdaderamente no es el momento ahora de felicitarnos como os ha comentado yo creo que si hay algún momento de felicitarnos sea cuando tenga la gente una solución y entonces si no queda posibilidad y tenemos que votar con lo que hay nosotros no vamos a votar en contra de de ninguna de las mociones nos quedamos votaríamos a favor del Partido Nacionalista Vasco porque entendemos que da la posibilidad de que volvamos a ponernos de acuerdo en alguna y la Porto Agrojo Despierta pues es muy concreta no sé valoraríamos a ver si no hay posibilidad de acuerdo pues abstención o votarla a favor ya veríamos Juan Carlos y Achivilu a ver a mí comparto un poco la idea que has puesto Juan Carlos de alguna manera ya lo hemos expresado antes que nos gustaría que fuese algo consensuado y que esto no se convierta en una especie de competición de ver quién ha traído aquí la propuesta sino que más bien sea una sensación de que todos tenemos ese deseo o ese compromiso para darles una solución tanto a los vecinos de la Florida como a los cooperativistas eso es lo que nos gustaría realmente y además creo en eso lo que he dicho contigo Juan Carlos sí que creo que hay alguien a quien tenemos que felicitar hoy y es a las personas que están ahí en el banco es decir a los cooperativistas y a los vecinos de la Florida y no porque tengan ya a día de hoy una solución sino porque hoy aunque parezca mentira y se esté embarrando todo este debate pues creo que hemos hecho mover algunas piezas que hasta ahora nos habían movido y cada uno y cada una que lo interprete como quiera pero sí que además de esa felicitación y como antes hemos señalado las responsabilidades políticas pues queremos volver a incidir en ese tema sobre todo por lo que ha dicho el portavoz del Partido Socialista John bueno cuando hablabas de que queréis ser transparentes queréis hablar con claridad que no queréis engañar a nadie el portavoz del PNV también ha dicho que no se trata aquí de regalarle los oídos a la gente y decir que esto se va a solucionar en dos días que hay que actuar con responsabilidad y entonces yo quería lanzar una reflexión como bien ha dicho yo en el plan general de ordenación urbana de 2010 fue aprobado mayoritariamente y mayoritariamente significa que tuvo el apoyo el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco y es más también queríamos hacer lectura de una de las noticias que salió en su día con el tema de las cooperativas vosotros no estabais los que no estábamos éramos nosotras desde luego no votasteis a favor 1721 bueno vale quería leer un artículo que salió en el periódico de Portugalete y que decía sí antes de toda esta polémica el Ayuntamiento de Portugalete en palabras de su alcalde Miquel Torres ha establecido el proyecto de cooperativas de vivienda en la zona de vicios de Portugalete como una de las prioridades más importantes en materia de vivienda para los próximos años en nuestra villa abre comillas es decir esto lo dijo literalmente el alcalde el régimen de cooperativa de vivienda es el modo más ágil directo y económico para que personas jóvenes puedan acceder a una vivienda en propiedad en nuestra villa bueno pues la reflexión que hacemos es como ya hemos dicho antes es que los mensajes que se lanzaron en su día y yo creo que esto es lo que nos están diciendo estas personas que están aquí es que todo iba a ser maravilloso y lo perverso de esta situación es que el desarrollo de una zona urbanística es decir el desarrollo de la zona urbanística en la que van las viviendas de los cooperativistas implica según el desarrollo urbanístico que se decidió aquí que otras personas pierdan su vivienda que hay otras por ahí que también están sentadas están sentadas personas que quieren construir una casa y que para que eso suceda otras se tienen que ir y estas personas hasta hace bien poquito se han visto como enemigas y lo que nos hemos trasladado estas personas una y otra vez es que en ningún caso son enemigas sino que las dos partes han sido víctimas como hemos dicho antes de políticas urbanísticas despiadadas economicistas y de falta de transparencia y de falta de responsabilidad muchas gracias por todo ejercicio sí voy a intentar contestar más o menos a todos los grupos en primer lugar le diré a Juan Carlos presentante del PP que nosotros no vamos a presentar ninguna moción alternativa no tendría ningún sentido nosotros lo que estamos aquí dando es una solución una solución que creo que es bastante lógica y bastante asumible por todos los grupos nos extraña mucho y ahora voy con el Partido Nacionalista Vasco nos extraña muchísimo lo que se ha vertido aquí estamos esperando el acta de la comisión para que vean que dije exactamente lo mismo que los dos puntos de nuestras enmiendas eran el primero sacar a los vecinos del plan parcial y del plan de actuación urbanística para que no fueran afectadas las casas a los vecinos que hayan ahí y segundo sectorizar ese plan para que hicieran dos planes separados dos planes de actuación separadas para que se puedan construir las cooperativas dije exactamente eso hoy usted está aquí mintiendo únicamente está haciendo de la mentira arma es alucinante estamos alucinando completamente es que no lo entendemos es que no sabemos a qué interés se responde y además es que no entendemos que encima nos lo digan hoy que no lo aceptan cuando dijeron que sí es que alguien no les deja es que estamos alucinando pero claro es que hoy Urcullu sale como en Dakari ya entendemos después de todas formas estamos completamente de acuerdo estamos estamos completamente de acuerdo estamos completamente de acuerdo en buscar un receso estamos completamente de acuerdo en buscar un receso y llegar a un acuerdo nosotros no queremos en ningún caso ponernos la medalla para nada es que si algo no está diciendo que han encontrado ustedes la solución nos da igual pero lo que queremos es que eso se incluya para tener un compromiso real para tener un compromiso real por parte de este ayuntamiento de que se va a intentar buscar una solución en ese sentido es lo único que estamos buscando es que no entendemos por qué ahora decían que sí en la comisión y ahora nos encontramos con un no pero de todas formas ya veremos lo que ha pasado pero bueno estamos alucinando se lo digo en serio además ¿sabes cuál es la torpeza? ¿saben cuál es la torpeza? exactamente ¿sabes cuál es la torpeza de su moción? la torpeza es que así planteada cuando dicen en primer punto que estas casas no se vean afectadas de los derribos lo que están ustedes planteando es que se vuelva a hacer el plan parcial el plan de actuación urbanística y se retrotraiga todo lo que se ha hecho tres años entonces ellos que van a tener que esperar los cooperativistas más años todavía para que se hagan sus viviendas nosotros estamos dando una fórmula en la que no tenga que pasar esto esto es lo que estamos haciendo además podría conseguir el efecto contrario podría conseguir el efecto contrario que es así de simple que es que podría conseguir que los gestores de la cooperativa hirieran al modelo de ejecución de sentencia que pueden ir perfectamente porque tienen una sentencia que les da la razón llegan a ese modelo de ejecución de sentencia y ellos aplican el pago anterior que está que si no lo modificamos está incluido el derriba de viviendas es que lo que nosotros estamos intentando en nuestro grupo es que ni unos ni otros pierdan es así de sencillo es que no vemos ninguna dificultad a esto ahora bien que después esto tiene que llevarlo a unos técnicos de urbanismo que tendrán que dar la veracidad de que este plan se pueda llevar a cabo como nosotros decimos por supuesto pero que tengamos una declaración de intenciones en la que nosotros planteamos esta solución y esta solución se aonde en ella nos parece lo más lógico es que lo que nos parece una irresponsabilidad es en un primer momento decir que sí que la enmienda se aprueba y después ahora venir con que ahora no y lo que nos parece una irresponsabilidad aún mayor es que el equipo de gobierno que se ha puesto a hablar de Grumete Diego y otras casas que entran a la ordenación que no es el caso que hoy nos ocupa aquí ni creo que sean los problemas de la gente que aquí ha venido hoy dijera por boca de su portavoz en este caso por boca también de quien es el concejal de urbanismo dijera que unas declaraciones en las que no se iba a derribar esas viviendas cuando no sabemos si sabía este concejal lo que eso suponía realmente eso si nosotros tenemos que cambiar si no tenemos que derribar esas viviendas si tenemos que cambiar el vial supone una modificación del plan parcial del plan de actuación urbanístico y eso lo que he comentado antes retrotrae toda la actuación que se ha hecho con los cooperativistas unos años porque tienen que volver a pasar el proceso de realizar un plan y un plan de actuación urbanística entonces lo único que nosotros queremos sacar de aquí hoy es que se le dé una solución a los afectados es lo único que queremos no queremos en ningún caso ni discutir quién ha llevado la iniciativa ni nada por el estilo por eso si le parece bien al partido nacionalista vasco hagamos un receso y díganos ustedes cómo aceptaría nuestra enmienda que ya nos dijeron que la aceptaban en comisión pero es que no entendemos exactamente a qué estamos jugando hoy aquí pues yo de verdad que no es nada agradable no es nada agradable porque como he dicho antes estas cosas creo que hay que tratar de una manera distinta y si de lo que se trata es decir a cada uno lo que quiere oír desde luego nosotros no podemos hacer eso no podemos hacer eso por varios motivos el primero el primero es por un motivo de responsabilidad el primero por un motivo de responsabilidad eso ese motivo en teoría lo deberíamos de tener todos absolutamente todos y ese motivo ya de por sí imposibilita poder decir a cada vecino y vecina lo que quiere escuchar lo que quiere lo que no se por favor os pido os pido por favor os pido por favor que dejéis intervenir a la gente como dejéis intervenir a otras personas dejéis intervenir a todos aquí no hay personas de primera ni segunda lo que no se puede lo que no se puede venir aquí y decir ha empezado reprochando al portavoz del Partido Nacional que lo que propone una modificación del plan parcial supondría un retraso en un periodo largo de tiempo que es así o sea le reprocha eso posteriormente déjeme terminar por favor posteriormente me lo reprocha a mí y resulta que la enmienda que presenta él dice en el primer punto en el primero sacar las viviendas afectadas de los vecinos que actualmente necesiten en la zona del plan parcial modificando puntualmente ambos pero se puede mentir de una manera tan descarada como se puede reprochar eso oiga por favor yo yo como yo como como estoy diciendo como estoy diciendo cuando estas cosas se tratan de una manera seria desde luego se puede trabajar cuando se juega con la demagogia mal y si alguien viene a si alguien pretende si alguien pretende en Portugal hablar de vivienda para conseguir aplausos desde luego con el partido socialista no va a conseguirlo pero voy a decir pero voy a decir más porque hay quien alardea de poner propuestas sobre la mesa el primer punto como he dicho es el que Portugalujos propone el que nos reprocha a los demás es el que usted propone en el primer punto pero es que voy al segundo es que al segundo que dice modificación del PAU es algo que ya los cooperativistas nos han trasladado y que ya se está trabajando en ese tema porque no es una novedad además en Portugalete porque no es una novedad además en Portugalete por lo tanto no nos lo venda como una panacea porque no es una panacea ni siquiera para los vecinos afectados porque hay que sospechar cuando a problemas difíciles alguien da soluciones fáciles hay que sospechar hay que sospechar yo cuando tengo una enfermedad voy al médico evito ir a un curandero por favor no lo voy a pedir más si ustedes quieren que suspendamos el pleno no suspendemos y lo hacemos a puerta cerrada porque lo que no puede ser es que sea ya la novena vez que llamo la atención para que se deje hablar yo pido yo pido respeto yo simplemente pido el poder expresar y decir cuál es la situación o sea no no perdone no tengo que debatir perdone entonces hay que sospechar cuando hay un problema los problemas difíciles bueno yo no y voy a decir más también hay quien sale en una rueda de prensa también hay quien sale en una rueda de prensa diciendo hay quien sale en una rueda de prensa diciendo que ha encontrado no puedo hay quien sale en una rueda de prensa diciendo que también ha encontrado otra solución que es todavía más fácil que esta es decir que se ha cometido un error en la tramitación vamos a seguir con el pleno Juanra venga sigue por favor venga sigue John bueno yo también voy a quiero quiero poner en valor también porque si esto que se dice se desdice uno dice y automáticamente se desdice pues también tenemos otra solución que además se da una rueda de prensa para explicarla en profundidad y la argumentación que se dice es tengo una solución para los vecinos porque debido al gran trabajo que hemos hecho hemos detectado que hay un error en la tramitación claro cuando cuando se dice que hay un error yo cuando lo escucho debido a las responsabilidades que uno tiene pues tiene que tiene que mirarlo y cuando uno empieza a documentarse sobre ese error el portavoz de Porto de Lujos presenta una enmienda al convenio ¿verdad? una alegación presenta una alegación al convenio y la basa en lo que públicamente da una rueda de prensa y cuando uno se documenta y simplemente mira la aprobación definitiva en el año 2013 del plan parcial de Vicíos se encuentra con que esto queda en una rueda de prensa diciendo como si sería la magnífica solución para todo resulta que es la misma que la alegación número uno tratada en el pleno de aprobación definitiva del plan de Vicíos la misma calcada y por lo tanto sabe perfectamente la respuesta por lo tanto nos repetimos constantemente no se pretenda vender ni decir a los vecinos y vecinas que para los problemas difíciles hay soluciones fáciles porque no existen no existen no les venda ningún yo les he dicho yo les he dicho lo que el Partido Socialista se ha comprometido va a trabajar con todos los vecinos y vecinas con los cooperativistas para buscar soluciones y hacer conciliar sí sí y hacer conciliar los derechos que cada uno de ellos tiene pero eso requiere de un trabajo muy serio y nosotros lo que haremos después de ese trabajo serio será ponerlo encima de la mesa a todas las fuerzas políticas que están aquí representadas eso es lo que vamos eso es lo que vamos a hacer y es a lo que nos hemos comprometido públicamente también quiero aclarar porque se dicen algunas se dicen algunas otras cosas se habla se dicen palabras es bastante habitual se habla de de estafa se hablan de cosas yo también quiero decir que en el sector vicios en el sector vicios que no es precisamente iniciativa pública es una iniciativa privada básicamente porque la propiedad del ayuntamiento en todo el sector ronda el 4% el 4% por lo tanto hay que hablar con seriedad de estas cosas no es una iniciativa pública la que quiere desarrollar el sector es una iniciativa privada el ayuntamiento lo que tiene que hacer es facilitar la tramitación para que los privados en su legítimo derecho de querer promover un sector en su legítimo derecho de querer promover un sector cumpliendo la legislación lo pueda hacer pero ese es el trabajo de la administración de la administración no se puede hablar de estafa refiriéndose al ayuntamiento cuando no es el ayuntamiento el que promueve este porque tiene exclusivamente alrededor del 4% de la propiedad eso hay que decirlo también ¿has terminado John? ¿has terminado John? bueno yo creo ¿otro turno? no no vamos a ver si me dejáis por favor bueno ya se han debatido los dos turnos de palabra si me gustaría si me dejáis a mí tres minutos para decir una cosa sin que me interrumpáis y yo creo que en ese sentido yo soy bastante condescendiente de que todo el mundo pueda hablar y os llamo mucho la atención que en cualquier otro seguramente hubieran desalojado el pleno pero yo no desalojo nunca en un pleno parece que tenéis derecho a estar ahí y por tanto también que tenéis derecho a reclamar y además si además es bueno que estéis ahí y que oigáis todas las posiciones que es muy importante yo simplemente os quiero decir una cosa más se lo he dicho muchas veces a los cooperativistas que hemos estado con ellos que es más si ya saben ellos que quien más defendemos los intereses de los cooperativistas es el ayuntamiento y quien más defendemos los intereses de los vecinos que están ahí somos nosotros porque los vecinos que están ahora ahí que son los que estén por sus casas ¿por qué creen que nos han llevado a juicio las cooperativas? pues por defender que nosotros creíamos que no tenían el 50% defendiendo a los vecinos que estaban allí y cuando la razón se le han dado a ellos porque tenían el 50,04 desarrollamos todo el proceso pero nosotros lo que hacemos es intentar con la legalidad en la mano porque por mucho que ustedes quieran los que estamos aquí no decidimos los planes urbanísticos en la redacción si en la aprobación pero si no están con los informes de legalidad nosotros no podemos traer nada aquí a ver si nos comprenden nosotros simplemente aprobamos la legalidad de lo que los técnicos ya de por sí han trabajado por tanto nosotros ni hacemos planes urbanísticos ni diseñamos ni nada sino simplemente aprobamos lo que la legalidad urbanística nos dice que se puede llevar a cabo eso es lo primero que hay que dejarlo yo creo que muy claro segunda cosa que es muy importante decían no es que el ayuntamiento ha dejado no el ayuntamiento no deja el ayuntamiento tiene un 4% de eso que es todo privado es igual que el que quiere poner un bar debajo de las casas es privado nosotros no podemos impedir que alguien ponga un bar sin cumplir las condiciones entendemos por tanto no es ese local del ayuntamiento pero se pone un bar ¿por qué dejar el ayuntamiento de poner un bar? porque la ley le permite poner un bar o le permite poner una tienda o le permite poner lo que sea por tanto hay que tener en cuenta que el ayuntamiento no es quien decide o no decide sino simplemente si es legalmente nosotros no nos podemos oponer porque si nos opusiéramos algo que es legal estaríamos prevaricando en ese sentido es muy importante y con el tema urbanístico cuidado cuidado con esos temas porque no son baladís y las soluciones que se promueven tan fáciles no son sencillas porque todo eso tiene que estar respaldado por la legalidad urbanística siempre entonces cuando hemos desarrollado todo el proceso por ejemplo de las cooperativas que si quiero decir una cosa construir vivienda en régimen de cooperativa es la mejor fórmula para que se pueda optar a una vivienda por las personas hoy en día claro que si es la mejor y yo la defendo ya sé que Bildu no la defiende es verdad que Bildu es verdad que Bildu no la defiende pero quiero que sepan una cosa es que la portada de Bildu dijo hace poco que en Porto Ate no hacía falta hacer ni una sola vivienda que había muchas viviendas vacías que no se hiciera ninguna vivienda eso lo dijo la portada de Bildu lo dijo no 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 pero quiero decir que cuando se dicen las cosas se dicen las cosas cuando se dice no pero que quiero por favor yo no he interrumpido a nadie por favor dejarme bien vale pero sí pero es que te quiero hacer un relato para darte la solución si me dejas yo te doy el relato para darte la solución vale y sé que es una solución que nos va a gustar a vosotros y al ayuntamiento vale y además es una solución que ya estamos trabajando hace tiempo estamos trabajando de tiempo y si no se lo podéis decir a las cooperativas que ya venimos trabajando con ellos hace tiempo es una solución si ya lo sabemos todos en principio todos sabemos ya lo que hay otra cosa es que las posiciones las mantengamos políticamente porque nos interesa bien el régimen de las cooperativas yo sigo defendiendo la mejor para construir vivienda para acceso a la vivienda por parte de las personas jóvenes o menos jóvenes porque tú pones una parte y eres propietario en cooperativa de esa vivienda pero nosotros nosotros tenemos que autorizarlo porque mayoritariamente si hay gente que quiere desarrollar un sector nosotros no podemos decirle que no primero porque tenemos el 4% segunda cosa que es muy importante nosotros jamás hemos vendido un metro de terreno ahí si no lo teníamos ¿cómo lo vamos a vender? si no, no tenemos si es un 4% el 96% es privado de personas privadas por cierto de muchísimas personas de muchísimas personas que tienen trocitos pequeños de metros cuadrados de terreno que serán esos cuando se empiecen las cooperativas los que van a tener también que poner dinero a esas cooperativas y veremos a ver si quieren ponerlo que eso ya es un problema de la junta de concertación no va a ser un problema del ayuntamiento por tanto yo defiendo esa situación y que se construya vivienda en Portugalete también porque se necesita vivienda ¿es verdad que hay vivienda vacía? bien pero también se necesita vivienda nueva porque hay gente que quiere demandar vivienda nueva en Portugalete por tanto ¿cuál es el proceso que vamos a hacer? yo creo que es que es muy claro nosotros cuando ya establecimos ese proceso y sabíamos que se iba a producir un problema que nosotros lo hemos desarrollado porque una sentencia nos ha dicho que lo tenemos que hacer y por tanto una vez que la sentencia nos dice que tienen el 50% pues hay que hacer los estatutos el convenio comunicar a los propietarios lo que dice la ley y ese es en el momento en el que muchos de los propietarios dicen caramba estoy fuera de ordenación no sabía bueno pues yo creo que es una de las cosas que muchos sí sabían y otros no sabían entonces se comunica a los propietarios para que sepan los plazos porque la ley dice que hay que comunicarse a los propietarios entonces en ese sentido estamos viendo la posibilidad de que una vez que ya estamos en ese momento ¿cómo hacemos lo mejor para que los vecinos y los cooperativistas sus intereses sean los mismos es decir los de los vecinos intentar que sus demandas sean satisfechas y la de los cooperativistas que se pueda construir perfecto pues esa es la solución que estamos estudiando la que dice Portugueso Despiertas es una de ellas pero igual esa no es la legal por tanto igual no podemos igual no podemos aprobarla esa aprobaremos la que mejor sea y la que los técnicos de urbanismo nos digan que es la mejor para desarrollar ese sector con las cooperativas y con los vecinos en acuerdo eso es lo que tenemos que intentar y yo creo que eso es lo que vamos a hacer que es lo que propuso el Partido Socialista y propuso ION hace tres semanas cuando lo dijo y por tanto dejémonos de peleas y estamos ya trabajando ayer estuvimos el otro dos semanas con las cooperativas reunidas planteando soluciones proyectos ideas números porque nos están ahora nos tienen que mandar ellos unas cosas que les hemos pedido si ya estamos trabajando pero no demos pelea a esto porque creo porque creo que lo podemos solucionar todos bien pero no entremos en peleas políticas porque ¿sabes qué pasa en la pelea política? que nadie os va a decir la verdad porque unos dicen que sí y dicen que no quieren más viviendas en Portugal otros dicen que es una solución pero cuando estaban aquí los cooperativistas estaban con ellos y ahora están con los otros vecinos no puedes estar con todos a la vez hay que hacer una solución en la que todos estemos tranquilos y bien ustedes y nosotros y en la que estamos trabajando pero ninguno de los 21 que estamos aquí somos arquitectos ni urbanistas eso lo tienen que hacer los equipos técnicos con los equipos de las cooperativas y en eso ya estamos trabajando por tanto dernos un poco de tranquilidad dejemos la pelea política y vamos a encontrar la mejor solución no tengan ninguna duda yo siempre he sido de encontrar soluciones jamás me he enfrentado a nadie creo que Portugalete necesita soluciones para que todos estemos bien los que quieran vivir en Portugalete y los que se quieran quedar en Portugalete vamos a trabajar en ello pero dejémonos de peleas políticas ¿vale? venga pero que no dependen de nosotros yo no soy el que hago ¿entiendes? nosotros trabajamos con arquitectos urbanistas bien y entonces hay un interés en los cooperativistas en construir pero tiene que ser de acuerdo la ley no puedes empezar tú no puedes dejar empezar a meter una máquina y si no está todo legal ¿me entiendes? ¿vale? sí pero bueno los siete años los siete años de las cooperativas pero los siete años de las cooperativas es porque desde que se pone inicio un proceso es muy complicado porque ellos han tenido que ir poco a poco comprando terreno y esos terrenos sabéis que gran parte de ese terreno es de una constructora que está que está en concurso a acreedores que sus terrenos los tiene el banco de las áreas el banco malo que ellos ya han dicho que no van a poner un duro entonces claro sí pero que no es culpa pero que no es culpa del ayuntamiento es culpa del proceso urbanístico que es así las garantías urbanísticas necesitan que haya legalidad y seguridad si no y han estado trabajando todos en el diseño de todo el proceso que es largo ¿eh? sí vale bien pero que te quiero decir que nos sí pero que nosotros los que estamos aquí ninguno somos arquitectos ni urbanistas ni podemos meter un pincel simplemente lo que hacemos es cuando se nos presenta todo ver que la legalidad existe con los informes de legalidad y llevarlo a cabo y en ese sentido yo creo que tenéis toda la información siempre habéis tenido toda la información y siempre las cooperativas se han reunido con nosotros y nos seguimos reuniendo y seguimos intercambiando información y está en el ánimo de todos empujarlo ya hemos hecho el convenio los estatutos ahora próximamente se formará la junta de concertación y damos dándose los pasos entonces vamos a seguir trabajando en ello todos juntos ¿vale? y luego ya vamos a pasar vamos a pasar a terminar ya este debate ¿eh? que la idea es votar lo que hay y que salga lo que salga vamos a seguir trabajando igual si es que es lo mismo no pasa nada si se va a seguir trabajando igual y vamos a y vamos a dotarlo si os parece de la tranquilidad suficiente para llevarlo a cabo bien y que los intereses de todos estén bien y lo vamos a hacer juntos con todos vosotros ¿vale? venga vamos a pasar a votar vamos a pasar a votar vamos a pasar a votar las propuestas en primer lugar vamos a votar hay dos propuestas una que es la que presenta el partido socialista perdón es la que presenta el partido nacionalista vasco y otra es la que presenta si entiendo por tu ojo despierta ¿no? nosotros ya hemos comentado que la retiramos o sea no queremos jugar tampoco al tema partidista estamos de acuerdo la retiramos lo único comentamos ¿se podría dejar hablar a los vecinos ahora? no luego cuando termine el pleno podemos hablar tranquilamente ¿vale? siempre sabes que el reglamento dice que cuando termine el pleno después de los robos y preguntas se puede hablar ¿vale? si no hay ningún problema ¿vale? al final al final a ver al final es que el reglamento a ver si yo no soy el que lo decide vale 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 no os preocupéis si te parece Mira, hacemos una cosa, si te parece, luego cuando terminamos el pleno, estamos y convocamos una reunión con los vecinos, con los que estáis ahí en la zona, ¿vale? No hay ningún problema, no hay ningún problema, y nos juntamos y os explicamos todos perfectamente. No lo sabía, pues te pido disculpas, ¿no? Pero bueno, a mí esos escritos muchos no me llegan. Vale, no, pero te quiero decir que los escritos que llegan muchas veces se van a las diferentes áreas. Y una cosa es, antes de reunirse con la gente, necesitamos tener toda la información para poder explicar, que nuestra intención siempre es reunirnos con todos. Vale, venga, vamos a pasar a votar la propuesta que presenta el Partido Nacional de Tabasco y luego la única, la de Portojo Despierta, se retira dentro de mirar la mejor solución posible. Muy bien, ¿votos a favor de la propuesta que presenta el Partido Nacional de Tabasco? Pues a favor, votos en contra, ninguna, abstenciones, ninguna. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la siguiente moción, que hace referencia a la que presenta Portojo Despierta sobre el tema de la puesta en marcha de puntos wifi en centros sociales de Portugalete. Sí, hay otra alternativa que presenta el Partido Popular. Damos en primer lugar a Portojo Despierta. Sí, buenos días. Bueno, todo mi apoyo primero a los vecinos y a los cooperativistas. Hay que esperar a que termine el pleno. Sí, bueno, quería dar mi apoyo a los cooperativistas y los vecinos lo primero. Y simplemente estamos presentando una moción relacionada con las nuevas tecnologías. Vemos que nuestros mayores tienen dificultades a la hora de acceder a internet. Mediante móviles, tablets y demás dispositivos. Entonces, en Portugalete disponemos de cinco centros sociales. Gurevaquea, San Roque, Repelaga, Buenavista y Villanueva. En los que tienen numerosos usuarios diariamente. Que muchas veces disponen de estos dispositivos de móviles, tablets, etc. Pero no de una conexión a internet que les permita disfrutar. Hemos recibido numerosas demandas para la puesta en marcha de puntos de wifi propios. Por favor, os pide un poco de silencio. Tranquilo, conectarse a internet. Por favor, os pide un poco de silencio. Si no, podéis esperar. Cuando termine el pleno volvéis a subir. No hay ningún problema. Venga, sigue Natalia. Sigue Natalia. Sí, al final, al final. Venga, Natalia. Y tenemos constancia que en algunos de estos centros existen salas de ordenadores con conexión a internet. E incluso sabemos que en San Roque existe conexión wifi mediante wifi nova. Pero creemos que incluso en los centros que tiene este servicio, en sala de ordenadores, no es suficiente para las demandas de nuestros mayores, que son usuarios de esos centros. Por lo que solicitamos al ayuntamiento la puesta en marcha de puntos de wifi propios en los cinco centros sociales de Portugalete. Y un estudio de las necesidades de cada uno de los cinco centros sociales del material informático A ver, por favor, no lo voy a volver a advertir más. En el momento que tenga que volver a pedir callar, se desaloja el pleno. Tanto para las y los usuarios... Si quieren abandonar el pleno, que lo abandonen ahora. Espera un poco, Natalia. Gracias. Gracias. Nada, simplemente decía que solicitamos al ayuntamiento, dado que hemos recibido numerosas quejas por parte de las personas, personas mayores que acuden a los cinco centros sociales de Portugalete y que llevan tablets, ordenadores y otros dispositivos electrónicos y que a la hora de llegar al centro no pueden conectarse a Internet. Que si sabemos que en varios centros hay sala de ordenadores, incluso en San Roque hay un punto de Wi-Fi, que es Wi-Fi Nova, pero aún así creemos que es insuficiente, por lo que solicitamos al Ayuntamiento la puesta en marcha de puntos Wi-Fi propios en los cinco centros sociales de Portugalete y un estudio de las necesidades de cada uno de los cinco centros sociales del material informático, tanto para las y los usuarios como para las trabajadoras y trabajadores. Juan Carlos, desde el Grupo Municipal del PP, ha presentado una moción y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Nos está hablando con él y a ver qué nos plantea, pero en principio estamos dispuestos a llegar a un acuerdo entre los puntos. Muchas gracias, Juan Carlos, que tiene la moción alternativa. Sí, vamos a ver si también en este punto podemos buscar el mayor consenso. Bueno, como ya sabéis, personalmente este grupo y mi persona en particular soy un entusiasta de las nuevas tecnologías. Y para bien o para mal, pues alguno ya lleva algún tiempo en este Ayuntamiento, y eso tiene alguna ventaja y alguna desventaja. Por la parte de la ventaja, pues hay una memoria histórica sobre el deambular de muchas actuaciones que se han llevado en este Ayuntamiento a lo largo del tiempo. Y hay que remontarse ya a un hito histórico, hace tres legislaturas, hace ya bastante tiempo, cuando se dio un salto cualitativo, ¿no? Está el Partido Popular en aquel momento en el equipo de gobierno y se creó la Concejalía de Nuevas Tecnologías, porque nosotros estábamos concienciados y teníamos un equipo que estaba concienciado con el desarrollo y la modernización de nuestras instituciones. Y nosotros queríamos y deseábamos, como podía ser de otra manera, que Portugalete fuera en vanguardia. Y Ángela Nero, que nos encontraba entre nosotros en aquel momento portavoz socialista, pues también estuvo muy implicado en aquellas fases. Pero bueno, junto con mi compañero José Manuel Insosti, al que de aquí aprovecho, no sé si nos estará viendo online, esa otra magnífica iniciativa que presentamos, para poder ver en directo ahora a los plenos o en diferido para aquellos que no pueden venir por la mañana, como comentaba antes un vecino, pero sí lo puede ver luego en diferido desde casa, todo lo que se ha comentado, pues se hicieron muchas iniciativas. Y en aquella, hace tres legislaturas, como comentaba, una de ellas fue empezar con las primeras líneas Wi-Fi, con los primeros desarrollos, me acuerdo fue Santa Clara, el propio ayuntamiento en aquel entonces. Pero aquello fue la primera piedra, la primera piedra de muchas y las fases y los diseños y todos los debates que hemos tenido en comisiones y en pleno con preguntas sobre esta cuestión, yo creo que todos lo que hablábamos siempre era de ir avanzando en dos aspectos fundamentales, que son los que nosotros presentamos en nuestra moción, en ir, que todos los edificios, paulatinamente fueran edificios públicos, iban teniendo su espacio Wi-Fi, sobre todo Máximes y Chi, tienen atención al público, y ir a esas otras zonas abiertas, espacios estratégicos, donde muchos de nuestros vecinos y vecinas, pues, hacen su vida y pasan mucho tiempo para ir incrementando esas zonas de Wi-Fi abierta, Wi-Fi gratuita, siempre, por supuesto, en cumplimiento de la normativa vigente que tiene las condiciones que tiene, claro, de velocidad y de restricciones. Nosotros, por supuesto, si alguien pone en duda, el Partido Popular nunca va a ir en contra de la legislación vigente en esto y ninguna otra materia. Y entonces nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo en la propuesta que presenta Portugal Lujo Desperta, pero no podemos quedarnos solamente ahí, porque sería renunciar a lo que tanto, yo creo, que de manera consensuada hemos defendido, no solamente por parte de nuestro grupo, yo creo, por parte de los otros grupos, lo que pasa es que algunos son nuevos y no estaban. Pero os lo puedo garantizar que sí coincidíamos en eso, en que queríamos ese proyecto de ciudad, un proyecto de ciudad cuanto más conectada mejor, porque al final hoy en día ya la conexión a través de las redes inalámbricas no es el futuro, es el presente y ya incluso diría que casi parte del pasado, porque ya se nos ha convertido en un hecho cotidiano. Y por eso, con ánimo de llegar a un acuerdo, nosotros presentamos esta moción. Nosotros pensamos que nuestros dos puntos engloban el primero de la moción presentada por Portugal Lujo Despierta. No estamos en contra del segundo y lo podríamos unir, de su segundo punto, el que habla también de poner el acento en mejorar los equipamientos de los centros culturales, tanto para la ciudadanía como para, no sé si caben los trabajadores, no sé si verdaderamente tiene esa necesidad, pero bueno, para la ciudadanía también es muy interesante, para nuestros mayores. Y ahí lanzamos esa propuesta y esperemos que tenga la mayor acogida y, como no, el mayor consenso posible. Muchas gracias, Juan Carlos. No, solo vamos a decir que nos parece una buena propuesta, tanto la del Partido Popular como la de Portugal Lujo Despierta y vamos a votar a favor. Partido Nacionalista Vasco, Javier. Sí, bueno, simplemente recordar, nos hacía el otro día comentándolo en el grupo, recordar esta iniciativa a una que este mismo grupo del Partido Nacionalista Vasco presentó hace una serie de años por respecto a la equipación de redes Wi-Fi en zonas deportivas y, en concreto, también de las instalaciones de las piscinas municipales, del muelle. Entonces, bueno, pues efectivamente no tenemos nada en contra, votaremos a favor, sí decir que me imagino que ahora por parte del equipo de gobierno podremos escuchar en función a las disponibilidades y a los ajustes presupuestarios que tengamos, con lo cual, pues bueno, no sé si en alguna de ellas se limitan el tiempo, pero me imagino que estaremos todos de acuerdo. Nosotros como grupo, desde luego, votaremos que sí. Partido Socialista, Estibaliz. Hola, buenos días. Pues bien, bueno, lo que Portugalujo, Desperta del Partido Popular, presenta en sus mociones es algo que ya se está haciendo y que se contempla. Lo que pasa que, bueno, pues como bien ha dicho el portavoz PNU, las cosas se van haciendo progresivamente, se van haciendo poco a poco y en función de las rotaciones presupuestarias. De todas maneras, hay una cosa que sí me choca, porque todas las peticiones, me dirijo en este caso a Portugalujo, Desperta, sobre necesidades informáticas y tecnológicas que se solicitan desde los centros sociales se han ido cubriendo progresivamente. Además, estas demandas son, por cierto, expuestas en el Consejo de Mayores, que es el órgano de participación que tiene este ayuntamiento, donde hay representantes de todos los centros sociales, representantes de los usuarios. Y todas las demandas que ellos nos han ido pidiendo, se han ido cubriendo. Con lo cual, te quiero decir que ellos a través de ese canal están atendidos, o sea, y todo lo que han pedido se va cubriendo progresivamente y en función de las necesidades. Con lo cual, pues no sé las quejas de esto, porque ya te digo que es de ese Consejo de Mayores, se han escuchado habitualmente y es el canal por el que tenemos la comunicación con los centros sociales y con los usuarios. De todas maneras, que la instalación de punto wifi debe cumplir, como bien ha dicho Juan Carlos, los requisitos legales tienen un coste de implantación y de mantenimiento anual. Con lo cual, hay que ir dotando luego presupuestariamente las nuevas incorporaciones y con el tema de los equipos informáticos, Iden de Iden. Yo creo que Portugalete se ha hecho un trabajo razonable y muy bueno, tiene una media más que aceptable de cobertura wifi, teniendo en cuenta que en cinco años se han instalado diez puntos wifi. Uno de ellos, por cierto, como está en el centro social San Roque, o sea, uno de los centros sociales ya tiene punto wifi, se comenzó, se sirven unos criterios, se comenzó instalando en los barrios más transitados del municipio e intentando abarcar todas las zonas de todos los barrios y dar cobertura a todos los barrios de Portugalete. Después se implantó en los edificios municipales donde se realizan actividades que requieren de este servicio y que tienen un gran número de usuarios. Paulatinamente se ha seguido ampliando el servicio wifi. En el 2015 se instaló en el Polideportivo Panda y Sia. En el 2016 se ha instalado en las piscinas del Muelle Churruca y a comienzos de enero del 2017 se va a instalar en el Polideportivo Cibialde coincidiendo con la apertura de las aulas de estudio que se están llevando a cabo en este centro. O sea, con lo cual, progresivamente, los puntos wifi se van ampliando por todo el municipio intentando dar cobertura al mayor número de ciudadanos. Vuestra propuesta, evidentemente, es buena porque es algo que ya se está haciendo. El objetivo, por tanto, es continuar ampliando las zonas wifi en aquellas zonas y barrios que aún no dispongan y edificios municipales que aún quedan sin cobertura, como pueden ser, en este caso, centros sociales. Pero se va haciendo progresivamente, progresivamente, por latinamente, razonablemente y en función de la dotación presupuestaria. Y con el tema de los equipos informáticos, pues me vale el mismo argumento. Todos los centros sociales tienen equipos informáticos, tanto los trabajadores municipales como hay equipos informáticos en tres de los cinco centros sociales para los usuarios. En concreto, en Buenavista creo que hay ocho ordenadores, en San Roque hay seis, en el Villanueva hay dos. Y, progresivamente, se irán cubriendo los otros centros sociales que no hay. Todos tienen, además, conexión a Internet a través de la red municipal. Y, además, con la implantación del nuevo equipamiento informático que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento y que ya está puesto en marcha, todos esos equipos informáticos van a ser renovados. Con lo cual, se irán cubriendo en el futuro todas las necesidades, pero de una manera racional y razonable. Y, bueno, pues porque si hay algo que está claro, que a este equipo de Gobierno y al Partido Socialista siempre nos han preocupado y es una prioridad nuestra, son los mayores. Que, además, hace poco, en Portugal Lujo Despierta nos decía que nosotros solo nos ocupamos de los mayores. Con lo cual, pues mira, es verdad. Y te quiero decir que no tengáis ninguna duda que mejorar los servicios en general de los centros sociales es nuestra prioridad y es algo sobre lo que trabajamos y venimos trabajando. Así que vamos a votar a favor de las dos propuestas porque ya lo estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a Portugal Lujo Despierta. Bye, Natalia. Sí, voy a empezar un poco contestando. Es cierto que lo primero que hizo nuestro grupo es ver, digamos, cómo se, lo que podría salir la moción que habíamos llevado a pleno. Es decir, la instalación de puntos wifi y los cinco centros sociales de Portualete. Lo primero que hicimos fue hablar con los técnicos del Ayuntamiento y nos comentaron que había un contrato que está un contrato en vigor con Telefónica Movistar que actualmente está en su primera prórroga y que esa prórroga finalizaría en octubre de 2017. Nosotros, al saber que esto es una cuestión económica, es decir, nosotros queremos ampliar los servicios y para ampliar esos servicios hace falta más dinero, pues lo que hicimos fue informarnos de lo que nos podrían salir esas propuestas que llevamos a pleno. Nos comentaron que este contrato se basa en tres lotes, dos inicialmente, que luego se amplió a un tercero y que básicamente lo que nos costaría, lo que habíamos llevado nosotros en la moción, sería la instalación de las antenas y el cableado, el alta de internet y la instalación de un portal cautivo, que este portal cautivo es esa página cuando nosotros nos metemos en Wi-Fi Nova y vemos que nos piden los datos porque efectivamente, como dice Juan Carlos, hay un problema de legalidad, es decir, que los usuarios se tienen que identificar y el ancho de banda pues está en 124 KBs. Exactamente lo que saldría en cada centro poner los puntos de Wi-Fi con estas tres cosas que he comentado saldría a unos 2.600 euros. A esto habría que sumárselo a los 900 euros del primer lote, los 10.000 euros del segundo lote y los 2.600 del tercer lote. Claro, nosotros una vez que lo escuchamos pues nos parecía bastante dinero y que, bueno, pues como hay que presentar propuestas responsables pues nos preocupaba. Pero hablando con los técnicos de informática nos dijeron que el último contrato que se hizo con Movistar tuvo un ahorro significativo porque el sistema de telecomunicaciones que tiene este ayuntamiento se hace a nivel interno. O sea, que prácticamente no supone gasto y que en caso de ampliar esos servicios negociando un nuevo contrato que tenemos la oportunidad de negociarlo en octubre de 2017 podemos conseguir que nos hagan ellos estimaban que en una rebaja del 30% en cada uno de estos centros sociales con esa instalación de antenas, cableados, el alta de internet y el tema del portal cautivo. Así que, por tanto, nosotros que también presentamos enmiendas a los presupuestos en el anterior debate ya iniciamos o indicamos aquellas partidas donde se podía sacar ese dinero para que muchas de las propuestas que tenemos nosotros y que llevamos a pleno se puedan ejecutar. Y bueno, pues estamos de acuerdo con lo que ha planteado el Partido Popular. Creemos que su primer punto y segundo punto pues digamos amplían el primero que tenemos nosotros y bueno, pues también estamos de acuerdo en incluir nuestro nuestro segundo punto en el que solicitamos un estudio de las necesidades de cada uno de los cinco centros sociales del material informático tanto para las y los usuarios así como para las trabajadores y trabajadoras que ven como este escuelo tecnológico afecta su calidad de vida y trabajo respectivamente. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos, Partido Popular. Pues sí, perfecto. Podemos presentar el primero, el segundo y vuestro segundo como moción unitaria conjunta y bueno, pues ir avanzando los plazos que aquellos pioneros en el equipo de gobierno en aquel momento José Manuel Sosti y Ángel Anero que me cuesta que nos están viendo y les mando un caro de su saludo pues continúan esos trabajos y seguir avanzando para que cuanto más y lo antes posible pues contemos con más puntos de acceso de resina alámbrica. H. Bildu, ¿no? Partido Socialista, ¿no? Partido Socialista, ¿sí vale? Contestará John Ander que efectivamente el contrato de telecomunicaciones sale el año que viene y ya lo sabemos estamos trabajando en ello los técnicos de este ayuntamiento son maravillosos y hacen un trabajo excepcional y evidentemente pues también se nos han ocurrido a nosotros esas cosas que nos has planteado entonces estamos en ello estamos trabajando en ello al año que viene y bueno, pues estamos a favor de todo de las dos mociones porque se está haciendo lo que vosotros planteáis ya se está haciendo gracias Muy bien entonces vamos a pasar a votar la moción que entiendo que incluye los puntos primero, segundo del PP y segundo de Porto Ojo de Espleta ¿no? Muy bien pasamos a votarla votos a favor de la misma bien votos en contra ninguna abstenciones ninguna muy bien gracias pasamos a la siguiente que hace referencia a la moción que presenta el Grupo Popular sobre la ordenanza municipal reguladora de vallas de publicidad exterior que elimine la prohibición de colocación de elementos publicitarios en el plano de andamiaje de obra que se instale para la ejecución de aquellas autorizadas en el edificio o solar Juan Carlos bueno llevamos dos de dos por unanimidad vamos a ver si hacemos la tercera hacemos el pleno nosotros presentamos esta moción que es muy fácil muy sencilla de entender se explica muy fácilmente nosotros tenemos una normativa una normativa que tiene unos años y que prohíbe expresamente una posibilidad que en municipios del entorno o está regulado o no está prohibido y que no es otra cosa que cuando pues los vecinos y vecinas pues tienen que hacer esas costosísimas obras porque normalmente cada vez que hay que hacer una rehabilitación de fachada y poner andamios pues al final no son todos lo sabemos no son obras son de ramas importantes que tienen un amplio costo y que durante muchos meses pues tienen todos esos andamios con unas lonas bastante feas que van cubriendo el edificio y que son pero que lamentablemente son necesarias para desarrollar esos trabajos ¿no? en municipios de nuestro entorno pues existe no existe una limitación a una posibilidad que podría ser un ahorro para las comunidades de vecinos ¿no? una posibilidad una vía posible a estudiar que es la que esas lonas pues tengan algún tipo de soporte publicitario que incluso la propia lona la propia malla sea en sí el propio soporte ya customizado a propósito porque estamos hablando de que son obras que se alargan en el tiempo y que al reunir la característica de que están alargadas en el tiempo y que pues tienen un escaparate publicitario muy importante y hay empresas que les interesa depende de la ubicación de los edificios y eso puede suponer que depende la cuantía y la ocupación y donde esté ubicado el edificio pues supongo un ahorro considerable para aquellos vecinos que puedan aprovechar esta oportunidad sin embargo sin embargo nosotros tenemos una normativa que lo pruebe expresamente y lo que nosotros presentamos con esta moción es que dos cosas muy sencillas una que removamos esa limitación autoimpuesta que tenemos nosotros y que los municipios de nuestro entorno no tienen y dos si pues lógicamente que lo regulemos de alguna manera para dar y facilitar esa posibilidad a que aquellos vecinos y vecinas que tengan la suerte de tener una ubicación adecuada en que alguien esté interesado cuando tienen que desarrollar una obra y cubrirla con andamios y tal pues pueden ahorrarse un dinero importante del desembolso que tienen que hacer en la derrama y esa es la propuesta muchas gracias gracias Juan Carlos vamos a dar un turno de menor a mayor a Chivildo no si 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 ah como había dicho quizás un no vale bueno veo que el portado del Partido Popular ha expuesto la normativa nos ha comentado el ahorro que podría suponer en los gastos para los vecinos en las obras y nos ha hablado de la ubicación que dependiendo de la ubicación puede favorecer más o menos a unos vecinos y a otros lo único que yo creo que faltan dos puntos que son importantes para nosotros a la hora de tomar una decisión respecto a esta moción y es que de momento de momento de primeras nada nos puede asegurar que el beneficio vaya a ser directamente hacia los vecinos y vecinas que pongan en marcha las obras de rehabilitación de su fachada por ejemplo que nosotros favorezcamos si exista publicidad en unos andamios no significa que los vecinos y vecinas de ese portal vayan a beneficiarse directamente de esa publicidad no sé si eso lo ha tenido en cuenta a la hora de realizar la moción si tiene pensada alguna solución y luego creemos que es importante por las molestias que puede ocasionar el hecho de que la publicidad lleva un contrato como todos sabemos y se paga en referencia a la ubicación y al tiempo que está establecido el andamio en su ubicación puede ser una molestia para todos los vecinos y vecinas y por tanto sí que es verdad que consideramos que eso puede ser una pega nosotros tenemos dudas dudas porque el andamio debería estar quizá más tiempo de lo que dure la obra para poder mantener esa publicidad por ejemplo se nos ocurre esa situación y por tanto tenemos dudas tenemos dudas respecto a la moción yo no sé si nos podrá aclarar ahora un poquito más el tema vale, gracias muchas gracias portavoz experta nuestro grupo ya anuncia que no se va a oponer a esta moción pero tampoco vamos a votar a favor por un mero sentido de prudencia ya que creemos que eliminar ahora restricciones del artículo que comenta el portavoz del PP debería ir acompañado de una regularización máxima de este punto ya que podría que esto desembocar en una locura en cuanto a temas de anuncios en las paredes y los distintos andamiajes de las muchas obras que están realizando en Portugalete entonces creemos que hasta que no exista esa regularización y una regulación extensa del mismo por mera seguridad jurídica no tendríamos que eliminar todavía el artículo entonces por tanto lo vamos a abstener gracias si bueno nosotros sí que en principio vemos con buenos ojos efectivamente es una ordenanza de la que nos dotamos en su día han pasado una serie de años todos vemos y todos conocemos como cada vez más una de las prioridades de las comunidades de vecinos lógicamente unas por exigencias y otras pues por eficiencia energética de alguna manera abordan cada vez más las rehabilitaciones de fachadas incluso asistiremos a que en estos próximos años más aún con las obligaciones que van a sacar las inspecciones técnicas de edificio que como sabemos todos pues el año que viene o en el 2018 finalizan sí que tenemos me refiero a que lo vemos con buenos ojos que en principio votaríamos que sí pero sí que estamos de acuerdo y haríamos mucha hincapié en el segundo punto en el sentido de que de que se pase la comisión correspondiente o se cree el grupo de trabajo que corresponda pues para ver digo porque efectivamente todos nos podríamos encontrar con que al final una fachada sea donde sea se convierta en un puzzle ¿no? donde se anuncia el constructor donde se anuncia el promotor se anuncia el electricista se anuncia el del mecano tubo se anuncia el carpintero metálico el carpintero de madera y hasta el albañil entonces por eso decimos que efectivamente tendríamos que entrar a regular perfectamente cómo iba a ser de qué manera por eso hacer hincapié en ese segundo punto quizás además digo dejo la reflexión también un poquitín en el aire quizás el plazo que se ha puesto de 31 de diciembre sea un plazo muy muy ajustado todos conocemos pues muchas veces no voy a decir la tardanza pero bueno por los distintos motivos el funcionamiento de la administración yo sí que sería partidario de alargar un poquitín más el proceso pero eso no quita en ningún momento pues para que efectivamente nos metamos a modificar y efectivamente pues incluso a regular porque sí que puede suponer y en muchas ocasiones supone una fuente de financiación que ayude en muchas ocasiones pues a la precariedad económica con la que muchas comunidades o componentes de esas comunidades pues pueden abordar este tipo de rehabilitaciones pero bueno en principio pues estamos a favor Gracias John Partido de la César Sí bueno decir que nosotros queremos que como se ha comentado ya aquí anteriormente todas las ordenanzas en aquellos apartados que se puedan mejorar desde luego estamos abiertos a tratarlas siempre además sabiendo que esto puede suponer puede suponer o creemos que desde luego esa es la intención y la que nosotros defenderemos si esto puede suponer un beneficio para los vecinos y vecinal del municipio por nuestra parte no hay ningún problema en tratarlo pero sí que es cierto que aquí nosotros manifestamos la voluntad de tratarlo e intentar llegar a acuerdo pero sí que creo que es más interesante o creo que el trabajo sería mejor si estas propuestas que el Partido Popular tiene claras las planteen una comisión y sea en la propia comisión entre todos que estoy seguro que llegaremos a acuerdos para ver porque el artículo 4 al que se refiere que habla de prohibiciones tiene 10 apartados estoy seguro que los 10 apartados no querrá modificar entonces yo creo que se requiere yo creo que lo que se requiere es que yo le animo a que la comisión correspondiente haga nos haga llegar a todos los partidos políticos una propuesta y estoy seguro que entre todos entre unos y otros acordaremos la misma y trabajaremos en esta modificación con el único objetivo de ayudar o que eso revierta en beneficio de los vecinos Muchas gracias John Partido Popular Bueno, no me voy a resignar voy a pelear por la unanimidad en esta votación y voy a tratar de convenceros a todos entonces voy a ver si lo consigo me voy a intentar me voy a esforzar por ello Bueno primero con las dudas de Bildu en cuanto a la ubicación y el tiempo claro tú el tema es el siguiente o sea el tiempo es lo que dure la obra ni más ni menos de hecho no debería durar más porque tengas publicidad la publicidad se ajusta a lo que te dure la obra si tú tienes que hacer una rehabilitación de fachada y entonces presentas un proyecto con unos informes técnicos y hay una inspección de obra que te dice que tú vas a estar pues un mes dos meses siempre puede haber unos retrasos por imponderables pero en principio eso tiene que estar tasado y de hecho en los sitios donde está regulado está también contemplado pues acabar con esa picaresca de que algunos edificios que están en lugares privilegiados más que aceleradoras lo que ponen son andamios para poner publicidad eso hay que regularlo para que no sea así por supuesto eso es fundamental y eso ahí tiene que funcionar bien como lo regulemos y la inspección que se haga para los vecinos en principio no es ninguna molestia debería de hecho deberíamos regularlo para que si en caso de que haya publicidad sean ellos los beneficios directamente ellos ya van a tener la lona o sea que decir que no significa que le pegas algo a la lona que a veces la lona está directamente es el propio dibujo en sí o sea pero claro esto no va a ser igual para todos porque no es lo mismo tener una obra en Carlos VII que tenerla yo que sé en las afueras o sea visualmente a la empresa publicitaria no le interesa lo mismo no tiene el mismo impacto cuánta gente lo ve la ubicación qué altura tiene el edificio es pequeño es grande bueno eso es pues ahí ya es el acuerdo de los administradores de fincas de las comunidades de vecinos y de en base a lo que regulemos pues que ellos puedan tener esa oportunidad o no al menos la oportunidad porque ahora no la tienen respecto a Portugalujo Despierta no pido con mi emoción que primero lo quitemos y luego ya lo regulemos no no yo quiero que lo hagamos toda la vez o sea quiero decir no quiero crear ningún caos por supuesto que no voy a deciros convenzo para que cambiéis el voto no quiero crear ningún caos nosotros nosotros es cierto que municipios de nuestro entorno no lo tienen regulado simplemente no lo tienen prohibido no lo tienen prohibido el Estado por ejemplo no lo tienen prohibido Bilbao lo tiene regulado entonces Bilbao lo tiene tiene una pequeña cosilla tiene una pequeña cosilla no muy regulado si bien es cierto pero hay ayuntamientos que si lo tienen bien regulado a lo que pasa ya un poco más lejanos pero pero este nosotros lo que pedimos y como veo que es un tema que 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 a lo mejor requiere más tiempo nosotros estamos dispuestos a cambiar en voz esa parte que hice antes de finalizar el año por lo antes posible lo antes posible lo antes posible y claro yo agradezco de todas maneras al portavoz del Partido Socialista que que me diga que le lance una propuesta pero yo voy a hacer yo es que me creo lo que hemos dicho en nuestro primer debate de de emociones que hemos tenido donde nosotros no somos arquitectos ni urbanistas tenemos técnicos entonces yo puedo lanzar muchas propuestas no me niego a lanzar propuestas pero yo creo que quien debería lanzar una propuesta son los técnicos y los urbanistas respecto a a valorar las distintas normativas que vean y nosotros podemos enriquecerlo y lanzar sugerencias pero yo si quiere tengo una propuesta cerrada pero al final los técnicos van a tener la suya y la que va a pesar y la que va a estar más razón argumentada seguramente será la suya entonces yo lo que estoy dispuesto es a que entre todos lo antes posible como digo en esa autocorrección del punto pues tratemos en esa maravillosa comisión de urbanismo que tenemos pues una regulación adecuada para no crear un caos en el tema y para que pues pongamos no se pueden poner muchos carteles tiene que eso es solo una y el beneficio tiene que ir para la comunidad y tiene que estar tasado el tiempo de obra lo que queramos poner pero que lo regulemos y que esa posibilidad pues lo antes posible sea algo en que algunos se pueden beneficiar muchas gracias gracias Juan Carlos H. Bildu bueno veo que hay un par de un par de detalles que has comentado que sí que mejoran un poco lo que es la moción lo que pasa es que en el fondo la moción es muy general y nosotros seguimos teniendo dudas sobre si el beneficio va a repercutir en los vecinos y vecinas aparte de que consideramos que es importante y has comentado las molestias que podría ocasionar la lona pero bueno yo me refería más al esqueleto de metal a todas las personas que no tienen que ver en sí con el edificio y no tienen por qué ser vecinos y vecinas del portal en el que esté ubicada el andamio y pasen a diario por él de hecho precisamente el hecho de que contenga publicidad y que pueda tardar más tiempo en quitarse el andamio que eso es una de las dudas que a nosotros nos genera creo que va a perjudicar precisamente en las zonas donde más necesario es un tránsito libre y ágil precisamente en las calles en las que ellos querrán poner esas personas querrán poner publicidad serán las calles en las que más gente pasa por las que más gente transita nosotros seguimos manteniendo nuestra duda no nos vamos a oponer a que una vez que esté tratado el tema en alguna comisión como bien ha comentado el portado del Partido Socialista pues si vemos que es beneficioso para los vecinos y vecinas y vemos que está bien realizado evidentemente en ese momento no nos podremos oponer pero ahora mismo nos vamos a abstener nos vamos a abstener con la moción vamos a permitir que bueno o nos gustaría que se tratase en otro ámbito con más información si lo que pasa es que nosotros decimos que la duda la mantenemos porque el andamio puede permanecer más tiempo debido a que las publicidades van con unos contratos si la obra termina finaliza antes en este momento no teniendo publicidad a la persona que pone el andamio que le cuesta dinero lo quiere retirar cuanto antes y eso evidentemente una vez que termina de necesitar el andamio lo retiras si tú tienes una publicidad contratada la tendrás contratada con un espacio de tiempo que tú has indicado que será el que está establecido para la duración de la obra pero si finaliza antes la obra no lo van a quitar porque tendrán un contrato que eso se lo impide y si no tendrán que pagar más o lo que fuera ¿de acuerdo? o sea has contemplado la opción de que se pueda ampliar el plazo de la obra y por tanto haya que ampliar el plazo en el que el andamio se encuentra situado en una calle céntrica probablemente y yo lo que comento es que desde nuestro grupo vemos que puede suceder que las obras finalicen con antelación y no se retire el andamio y eso sigue obstaculizando solo por el simple hecho de tener la publicidad en el andamio y no nos plantea dudas evidentemente aparte aparte de que yo como como ciudadano del pueblo veo que hay un problema a la hora de poner la publicidad y las informaciones en todas partes y en el andamio evidentemente parece que no nos importa que haya una publicidad enorme yo creo que esas son cosas que tenemos que debatir por eso nos vamos a abstener no nos oponemos a que los vecinos y vecinas se puedan beneficiar de la publicidad en los andamios a la hora de abaratar los costes de una obra pero sí que vemos nuestras dudas respecto a ciertos temas como ya los he comentado gracias gracias señor por supuesto bueno Juan Carlos por supuesto que entendíamos que el tiempo no será de que se anule una regulación y se deje libre un tiempo hasta que lo regulemos de otra forma entendemos que no ocurra así no tiene que ser ese procedimiento pero es que nosotros queremos esperar a ver cómo regulamos esto para votar que sí o que no por eso ahora por prudencia nos queremos sostener porque normalmente las regulaciones cuando vamos a ello no solemos estar de acuerdo entonces esperaremos a ver cómo se regula para dar nuestro sentido al voto y de momento por el mero sentido de prudencia nos abstendremos gracias Partido Nacionalista Vasco no Partido Socialista John sí bueno ya lo casi voy a repetir creo que lo que vamos a votar nosotros hemos manifestado nuestra voluntad en que esto salga adelante siempre y cuando como manifiesta el portavoz de Bildu consigamos que esto sea un beneficio para los vecinos y esto claro que genera dudas nosotros tenemos pero por eso te he dicho en la primera intervención que te animo a que nos digas exactamente qué apartados del artículo porque claro es que qué es exactamente lo que se pretende modificar porque ese es el debate importante ahora estar de acuerdo en la intención sí nosotros sí no tenemos ningún problema pero lo importante es eso entonces si te agradeceríamos creo que todos que nos adelantes por lo menos en qué línea prefieres o qué línea es la que tú crees que se debe avanzar en esto porque estoy seguro que eso nos facilita a todos el trabajo podemos encargar los técnicos una revisión del artículo entero pero es que esa revisión tendrá que ir en la línea que nosotros queramos que vaya y yo creo que es bueno que sepamos todos para evitar y eliminar estas dudas y en algo me puedes pillar pero esto sabes que no me vas a pillar Bilduau tiene muy poquito regulado muy poquito artículo 16 dos apartados únicamente tú lo sabes entonces no me digas eso porque sabes que viene muy poquito simplemente autoriza pero no dice ni cómo ni cuánto claro todos tenemos en mente verdad en Bilbao un andamio con una cubierta y un anuncio publicitario enorme que hasta queda hasta que queda bonito en la ciudad verdad ya pero es que esos van a ser los menos Juan Carlos es que esos van a ser los menos entonces hay que hay que aclarar esas dudas que todos estamos manifestando que tenemos yo te agradecería que nos indiques esa línea en la línea en la que quieres ir y estoy seguro que llegaremos a algún acuerdo muy bien gracias vamos a pasar si os parece a votar la moción con la corrección con los plazos ¿no? sí con la corrección de los plazos quitándolo del tema de antes de finalizar el año muy bien votos a favor de la misma votos en contra ninguna abstenciones por todo experta damos cuenta de los decretos de alcaldía si os ha pasado una hoja con tres más que nos han pasado esta mañana la secretaria general del ayuntamiento no hay ninguna pregunta ruegos damos en primer lugar la palabra al partido nacionalista vasco si os parece os dejáis que lo repartéis como vosotros queráis y luego le damos la palabra al centro Egunón sobre unas escaleras es en la calle travesía Vizcaya subiendo el puente colgante la calle Cristóbal en medio a la izquierda y se han sido varios vecinos y vecinas los que han tenido algún tipo de percance en este céntrico tramo de escaleras caída y resbalones que no han podido evitar por la insistencia de algún apoyo barandilla o pasamanos por lo tanto rogamos solicitamos la instalación de una barandilla que pueda servir de apoyo a los viandantes sirviendo además de señalización del desnivel existente en su recorrido evitando ben seguro la desaparición de accidentes como hasta la fecha ocurridos Escarri Gasko Bai, bigarrena mantentse lan eiburuzkoa izango litzateke Escaera honetan agertzen diren argazkietan ikusten denez badira Portugaleteko zenbait gunetan mantentse edo konpontse lan lanak egiteko beharra hau dela eta escaera honen bidez gune guzti hoietan beharrezkoak diren mantentse lanak ahalik eta alazterren burutzeko eskatzen diogu budal gobernoari Vale, esta hace referencia a... Perdón, vamos a traducirlo si te parece Perdón No la encontré Lo... Lo leis, tenéis para... No tienes tú la... No la tienes No la habrá No la habrá Eh, es... Esta, esta Esta es La leis, lee Si la leis, Marta te lo agradezco Vale Eh... Si, decía que este segundo ruego hace mención a los trabajos de mantenimiento de algunas zonas en Portugalete Existen zonas en nuestro municipio a las que parece que se presta escasa atención en cuanto a su mantenimiento dando la sensación de abandono y contribuyendo a una imagen deplorable de nuestra ciudad Por ello, este grupo presenta el siguiente ruego Que se ponga remedio a esta situación aplicándose el mantenimiento correspondiente a cada zona y lugar Gracias, Marta Bueno, ahora sí vamos al grupo de la Florida Hemos estado con varias vecinas y vecinos y lo hemos comprobado in situ que nos han comentado que sobre todo bueno, hay las varias zonas las farolas o no iluminan suficiente o algunas están tapadas por ramaje de los árboles Entonces pedimos al equipo de gobierno que actúe sobre ello o bien aumentando la capacidad de iluminación los lúmenes o bien actuando sobre el ramaje El siguiente ruego es en relación al kiosco de Víctor Chavarri Este grupo municipal ha venido presentando en distintas fechas y en concreto desde el año pasado distintas iniciativas y ruegos respecto a la situación de este kiosco de la calle Víctor Chavarri A fecha de hoy y un año después algo se ha conseguido su remodelación contribuyendo a recuperar la estética del lugar pero sigue vacío sin actividad alguna y tan solo se le ha dado un uso puntual y concreto en dos ocasiones como escaparate de una iniciativa comercial y como punto de entrega de pañuelos de fiestas Se nos informa que los técnicos del ayuntamiento han diseñado las bases para publicar y por tanto proceder a su adjudicación y que ésta está en manos del equipo de gobierno darle su aprobación Creemos que un año después ha habido tiempo suficiente para que el kiosco pueda contribuir a la regeneración económica que puede suponer su puesta en actividad para el casco histórico dado el declive comercial que sufre esta zona Entendemos que si se trata de un proceso sencillo el equipo de gobierno lleva demasiado tiempo demorándolo y atrasándolo cuando puede suponer una oportunidad de creación de un nuevo puesto de trabajo para algún vecino en la localidad pudiendo incluso beneficiarse con el 50% de subvención para locales comerciales Por ello este grupo eleva el siguiente ruego que se agilice y priorice de modo urgente las labores administrativas correspondientes para la aprobación publicación y adjudicación del kiosco antes de que finalice el presente año de modo que con ellos cumplamos los tres objetivos mencionados contribuir a la recuperación económica del entorno del casco viejo creación de al menos un puesto de trabajo para desempleados de la villa cumplir con las bases de subvención para locales del casco de las que hemos dotado como administración Gracias Bueno sobre vados vados permanentes existen en nuestro municipio placas de vados instaladas en locales lonjas establecimientos que en la actualidad no se encuentran en vigor si bien por la actividad económica ha cesado porque ha sido retirada la autorización correspondiente o simplemente el titular decidió darse de baja El caso es que las placas indicadoras siguen adosadas a las fachadas Claro está sin el correspondiente número de licencia pues como ya se ha dicho en este momento no existen como tal contribuyendo con ello a la confusión de los conductores que no fijándose en extremo de estas condiciones no aparcan sus vehículos pensando que el vado está en vigor y evitando así la posible sanción Por lo tanto levantamos este ruego Se procesa se procede a realizar una inspección ocular por aquellas lonjas que en su día han tenido vado concedido y ahora no paran comprobar la existencia de las placas y en su caso mandar retirar Segundo Asimismo en esta inspección a buen seguro se podrán acreditar la existencia de locales con placas falsas y que por tanto incumplen la normativa obligándoles por tanto al respeto y cumplimiento de normativa municipal en vigor Sí, bueno creo que nos queda un último que hemos registrado esta mañana también se nos han acercado solicitudes a través de vecinos y vecinas de este municipio y presentamos este ruego que tenía que ver con una solicitud de cambiadores para bebés y salas creación de salas de lactante de lactancia perdón y decíamos que son muchas las familias que tienen bebés entre sus miembros y todos conocemos las dificultades que en muchas ocasiones supone encontrar un sitio adecuado para proceder a cambiar los pañales o dar la atención que en momentos puntuales aquellos bebés puedan necesitar por ello solicitábamos primero que se instalen en aquellos baños públicos mujeres y hombres y distintos centros dependientes del ayuntamiento zonas de cambiadores para bebés y un segundo apartado en el que decimos que se estudie y analice la posibilidad de habilitar en las distintas zonas también del municipio pueden ser los distintos barrios por ejemplo Buenavista Repélega Zona Centro Azeta y Casco Viejo salas de lactancia bien en centros de dependencia municipal o bien a través de acuerdos y o convenios con terceros en las que aparte de poder cambiar a los bebés también se pueda atender sus necesidades alimenticias gracias muchas gracias Javier siguiente ruego ante el incumplimiento reiterado de la moción aprobada en pleno que presentó por tu alujo despierta es Nagaitesen sobre la creación de seis carteleras municipales y ante las declaraciones vertidas por el señor alcalde Miquel Torres negándose a cumplir el mandato popular representado en el voto por la mayoría del pleno de Portualete uno rogamos que el alcalde no se posicione por encima del pleno que es quien realmente ostenta la representación de la voluntad mayoritaria de los portualujos y portualujas y dos rogamos que cumpla con la moción aprobada en el pleno por mayoría absoluta y empieza a dar forma a los paneles informativos que salieron aprobados en la Florida Casco Viejo Buenavista Azeta Repélega y Zona Centro Muchas gracias yo te quiero recordar que yo no me posiciono nunca por encima del pleno pues también te quiero recordar como muy bien ha hecho hoy y sale en la prensa en el mundo la alcaldesa de Madrid de Podemos de que hay cosas que no son de competencia plenaria y tú sabes que eso no es de competencia plenaria y ella lo ha dicho que no se puede hurtar los derechos de las cosas que no son de competencia y por tanto yo no me pongo por encima del pleno y te digo otra cosa yo nunca hago cosas que tengan informes de ilegalidad aquí en el pleno cosas que vosotros sí vosotros habéis traído enmiendas con informes de ilegalidad aquí al pleno de los presupuestos yo no 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 pero yo puedo responder al ruego claro que puedo responder sí sí yo sí puedo responder al ruego porque me está declarando con mi nombre Miquel Torres no sé si lo lees Miquel Torres por tanto sí personalmente puedo responder a ese ruego muchas gracias las declaraciones institucionales hemos aprobado varias declaraciones institucionales una reflexión que quería hacer en relación al ruego que ha registrado el PNV sobre las salas de lactancia estando totalmente de acuerdo con lo que decís de los cambiadores en los baños públicos y así yo quiero hacer una reflexión sí que habrá algunas mujeres que igual demandan una sala de lactancia pero hay otras mujeres que demandan poder dar el pecho allí donde les plazca en espacios públicos o privados entonces no sé si es realmente necesario crear un espacio simplemente para eso sino que las mujeres pueden hacerlo donde quieran bueno voy a dar cuenta de las tres declaraciones institucionales que hemos aprobado hoy por la junta de portavoces una referida al tema del 25 de noviembre con motivo del día internacional de la violencia hacia las mujeres la segunda la segunda era sobre la declaración con motivo del día internacional de Luzquera que ya quiero recordar también la lectura que tendremos como todos los años aquí en el salón de plenos y que también luego a las 12 de mediodía aproximadamente en Santa Clara tal y como hicimos en el compromiso el año anterior le pondremos al salón principal de Santa Clara el nombre de Euskaldunberri Aretoa tal y como cumpliendo el compromiso que hicimos en la anterior declaración institucional que establecimos el poner uno de los nombres en Euskera uno de los salas o lugares comunes importantes del tema de las instalaciones municipales y la última que es la declaración institucional del Ayuntamiento de Porto Aéctico con motivo del décimo aniversario de la red de Porto Aéctico a la red de Club de Tiempo Libre que ha sido a petición de ellos que nos han mandado un escrito a todos los portavoces y por tanto pues agradecerle y poner en valor también el trabajo que vienen haciendo durante estos 10 años trabajando todos todos juntos Muy bien Último antes de darle la palabra también a los miembros del público hoy también me gustaría felicitar al PNV hoy él se elige el Endacari que es Iñigurcuño con tanto también yo creo que es felicitaros al Partido Nacionalista Vasco y por tanto yo creo que tener el Endacari es positivo y por tanto también que quede constancia y también al Partido Popular también darle nuestro pésamo por el fallecimiento de Rita Valvera que fue alcaldesa que también nos invitó muchas veces como corporación del Ayuntamiento de Valencia al Ayuntamiento de Portugalete pues a estar allí sé que anteriormente se acudía a las invitaciones que nos hacía algunos al tema de las fallas sé que ha habido una relación entre los ayuntamientos Valencia y Portugalete no me ha correspondido a mí pero bueno sí que que tengas el pésamo muy bien si os parece vamos a dar la palabra alguien quería hablar del público ¿verdad? muy bien se acaba el pleno sí el pleno y y y y y y Gracias por ver el video.